Por favor, te lo suplico. A pesar de todo, Carlos no es una mala persona, no lo odio. Pero me duele, me repugna la sola idea de pensar que ese tipo puede estar cerca de aquí, de esta casa, de esta familia. Pero si ya te gusta, pero si ya te enamoraste de él, ¿qué puedo hacer? Le puedo pedir que no venga a la casa para que te quedes más tranquila. Madre, de que tú me contaste tu pasado, yo no puedo verlo nunca más. Me repugna. Te juro, es mucho más fuerte que yo. No puedo. Ay, qué alivio que no sea nuestro padre. Te alivio. No me mires con esa cara. Me divorcio de Ramiro y me caso contigo. ¿Crees que soy capaz de bromear con algo tan serio? No, 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 no creo que bromees, pero... Ya sé que no me amas. Que para ti soy una mujer interesante, atractiva, quizá especial. Que de tu lado estás viviendo una aventura con una millonaria que te dobla la edad a la que has trastornado de una manera que jamás imaginé. Entiendo tu reacción. Matilde, casarme no es algo que esté dentro de mi proyecto de vida. No, en el mío tampoco. Yo ya estoy casada. Hace mil años. Con un hombre al que amo menos que a un pez. Ramiro ni siquiera es un marido, es... Es una cosa que está ahí, es... Es un adorno. Un adorno muy fiel. ¿Y él aceptaría que tú lo dejes por un tipo como yo? ¿Aceptar? Saltaría al techo de la felicidad con todo el peso que tiene. Que yo le pida el divorcio sería su sueño imposible. Obviamente nos casaríamos fuera del país y luego se enterarían aquí. Tampoco quiero hacer un circo. Veo que ya pensaste en algunas cosas. No estoy tan loca todavía como para pensar que te puedas morir de amor por mí. Por ahora, piénsalo. Si me dices que sí, arreglo todo en menos de un mes. Y nos casamos. Te veo mañana. Casarme con una loca millonaria. Yo. Casarme. Y yo. Si mañana regreso a Villamor es por puro interés laboral. No significa una reconciliación. Ni mucho menos que olvide la humillación que me hicieron pasar. Retomemos la fiesta en paz, princesita. No te resientas. Ya no quiero tener trato directo contigo ni con Luis Carlos. A partir de ahora todo va a ser a través de José Ignacio. Mañana les haré saber mis nuevas condiciones. Como quiera, licenciada. Ay, nada como terminar un grandioso día para limpiar el mal karma de esta ciudad. Lleno de sangro. Bien como tú, chinita. Tan ligera y sin ningún problema en las espaldas. Ah, sí, ¿no? Como siempre, soy la que le salva la vida a esta familia, pero nadie se entera. No hay nada que hacer. Soy un espíritu glorificado. Ay, mamá. Por favor. La única sensata en esta casa soy yo. Los demás viven en un mundo fantástico. Miren, estoy de tan buen humor que hasta he pensado que yo misma podría hacerles una limpieza con mis piedras. Sí. ¿No tienes una piedra para mí también, mamá? Ay, ¿qué pasa, hijita? ¿Pasa algo? Ay, ¿qué le pasó a la bebita, Rubí? No me digas que se murió tu yeguita. No, no se murió. Pero hay cosas que se van muriendo de a pocos. ¿Una ricachón no te ha pedido que te cases con ella? Pobrecita. Qué aguantada sola y ciega debe estar. No sé ni para qué te lo cuento. Es Matilde Villamore. No. ¿Eres amante de la bruja loca? No puedo creerlo. ¿Y desde hace cuánto tiempo se supone que se conoce? En el sentido bíblico no hace mucho tiempo, pero le ha pegado fuerte. Ay, por favor. La dulce Matilde no debe tener con quién comparar. Tú debes ser el segundo hombre sin ropa que ha visto en toda su vida. Qué graciosa. A mí también se me ocurren muchos chistes al respecto. Pero ya, dime, ¿qué demonios hago? O sea, ¿qué le estás considerando? No lo sé, está loca de atar. ¿Tú te imaginas la cantidad de plata que tiene esa mujer? O sea, imagínate un monto muy, muy alto. El más alto que te puedas imaginar. Ya, tiene diez veces más. Por eso no lo estoy tomando la broma, pero... ¿Casarme? Por favor, que no te asuste la palabrita. No pienses como un plaza mediero cualquiera. No es tan serio como parece. Mira, tú acepta. Deja que te resuelvan la vida. Di que sí.